hola a todos hijos del averno y derivados bienvenidos de nuevo al infierno de minecraft bienvenidos al servidor de magic factory smp en su 25º episodio y como estáis escuchando está mis en por voz hola mis en por voz hola soy mis en por voz y ahora se va a poner a hacer cosas random galletita veis funciona perfectamente bueno como seguramente ya os estáis dando cuenta de hecho se me había quitado los waypoints con eso los tengo todos activados no preguntes yo he quitado todos los míos pero no aposta no rompe está que lo rompe todo a mí ha tenido otros nodos a saber cuánto llevo con estos waypoints puestos que aguantan a saber tengo que activar los chancel cubos como si ahora necesitará yo chancel cubo está porque se me ha ido un poco de las manos como seguramente estáis viendo ahí a la derecha lo que dice el guayla no es una ilusión es una exageración como podéis ver el número de recursos ha ido fuera de las manos se me ha ido de las manos que queréis que os diga tengo alrededor de 600.000 pepitas de tin también conocidos como 66.000 de cobre 48.000 de redstone 46.000 de carbón seguramente ahora mismo ya estoy al punto en el cual estoy destruyendo el carbón por la cantidad que tengo 45.000 de lápiz 38.000 de hierro 26.000 de cuarto suma y sigue sabes así que he decidido apagar el sistema ya me ha dado suficientes recursos como para dos temporadas mínimo por tanto ya he apagado el sistema he apagado ahí y ha pagado ahí es decir he apagado ya tanto la nunin como la orechil y como veis pues esto está todo parado están las tartas aquí mugueadas porque es lo que es tartas mugueadas ahora ya puedo hacerte puede hacerte un pequeño inciso dime antes de mal quería hacer un pequeño inciso para alguien que posiblemente no esté viendo este vídeo pero con que votar es una mierda no preguntéis bueno esto es un regalo que me han hecho es muy bonito pero no lo diré porque es un secreto muchas gracias a esa persona secreta que me ha hecho esto de aquí que me ha encantado pero no lo me voy diciendo he apagado ya todo todo está apagado es decir los guis están apagados todo está apagado porque ya tengo recursos de sobra y necesitaba que esto estuviera mejor como veis también ha apagado el el que hace que esto se amarra porque esto no está recogiendo kinderbells no la recoge creo que se está 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 bugeado esto hola recuerda que las tienes que este a para que luego salga por ver si no pero el problema es que por alguna razón el el macon chest no lo pilla hola porque hay cosas más raras pasan en este mundo en serio luego luego lo arreglo estoy todo el día arreglando cosas al fin y al cabo poco me diciendo ya está todo parado ya está todo parado el sistema de energía pues está puesto al mínimo como veis ya solo gasto 900 de restos por ti que no estaba bastante mal eso que me digo que vamos al lío que vamos a hacer hoy vamos a seguir con él sí porque en el anterior episodio si os acordáis la liamos muy pardo con el apli de logistics pero mucho con el apli con todo bien como iba diciendo como diciendo debido a que esto está muy mal optimizado el maldito favor no me con no me di cuenta que había una página más y no me voy a dar cuenta y da la casualidad que aquí te lo pone es decir que si venimos aquí aquí te lo pone que hay que ni crear esta cacharro con la memoria a todo aquel aparato entre comillas porque no no sé todavía que quiera link así que sería entonces como era a ver que lo leo otra vez vale botón derecho ya sabéis cómo funciona memóricas de toda la vida si ahora vemos aquí también teoría cualquier varita que entre aquí se recarga automáticamente vamos a ver creo que necesito un se me ha olvidado ponerle de ahí vale se me había olvidado a ver ahora ahora sí funciona ya está y ahora como veis está ahorita se debería estar recargando verdad si funciona ahora la pregunta es puedo hacerlo con todos me dice que es sucesful y no hace setting ha dejado esto de recargarse no lo sé quiero gastar o no era con que lo gasto era como gasto directo no tengo nada de que hacer así vamos a hacer cualquier cosa de tank vamos a poner por ejemplo que quiero guardar esto siempre utilizo bastante guardar venga aquel entorno es una incursión ahí vamos a hacer un poquito a ver perfecto se recargan todas de hecho creo que sí no espérate que voy a ver no sé que nadie a ver a ver ahora perfecto se recargan todas las varitas maravilloso maravilloso funciona perfecto si señores italiano fan fan culo bien ahora que ya tenemos esto hecho pero lo que dime 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 pero lo que estoy bastante seguro Ansel es que esa memoria cara al darle esa setting lo único que está haciendo ahora mismo es ir a los arcana assembler o sea que tendrás que hacer más puntos no no con todos es decir solo con uno ya recargo los tres sí pero porque está en el modo recargar varitas si quieres el modo autocrasteo tendrás que hacer otro obviamente y eso es a lo que vamos a hacer hoy hoy nos vamos a entrar ya con el autocrasteo con bis ojo con bis no estamos metiéndonos en el autocrasteo con essentia que eso ya sería infusión automática pero bueno para hacer esto necesito autocrasteo autocrasteo como es bis dos veces hay veces que me pregunto por qué le hago caso yo también hay veces que me lo pregunto por qué le hago caso bien primero lo que necesitamos hacer es un arcana assembler vale mientras terminamos el molacana assembler te cuenta su vida vale vale muy bien vale vamos a hacer esto entonces el arcana assembler requiere un molecular assembler un zombie un bosset silverwood excepten lleno que cabrones y un cristal de cada oh necesito un huevo de esencia pues no me ha pasado un buen rato así con el tema de la esencia así que voy a hacer todo esto fuera de cámara y volvemos cuando ya tenga todo el tinglao hecho que va a costar un poquito pero eh no tarda nada ahora volvemos bueno pues me he equivocado típico porque lo primero que íbamos a hacer que se me ha ido la olla culpa de misel por supuesto hashtag incluido eh era no era esto era lo de la digiesencia vale que se me ha olvidado que era almacenar la esencia en el sistema y a partir de que tengo la esencia en el sistema ponerme ya a hacer el tema de los corteos vale era eso pero se me ha olvidado vale hay veces claro la culpa es de misel jajaja como si eres tonto ay ay mejor no pregunto eh vale vamos a hacer entonces esto es muy sencillito tampoco tiene mucho misterio lo primero que necesitamos son eh hay una mosca en meditación y va a morir ya os voy a avisar os voy a avisar no soy un experto mata moscas no otro no cuena vale eh lo primero que necesitamos hacer son estos discos de esencia que son el disencio de toda la vida en teoría se entra en el drive normal ¿verdad? eh si entra en los drive normal vale como suponía vale no es que tenga mucho misterio simplemente esto de aquí que es simplemente un 3D1K un montón de esencia y calculation processors y el de 1K pues se hace con más procesadores y más esencia de hecho he usado de tierra porque ya sabéis a mi eso siempre me sobra soy muy terráqueo así que vamos a hacer el de 4K ¿por qué el de 4K? porque el de 16K me pide Salismundus y sinceramente no tengo ganas no quiero Salismundus gracias así que uy que lagazo me acaba de dar uuuh uuuh espérate que no me crasé espérate espérate pues hemos vuelto después del rico crasé aunque no es que haya tardado unos 50 minutos entrar ni nada por el estilo no que va que va no no ha pasado ahora con esto hacemos los 3 de esencia porque uno creo que lo he perdido a ver creo que he perdido uno por el craseo que bien genial bueno da igual con 3 tendremos suficiente pero y si no siempre podemos culpar a mi sen bien como iba diciendo ahora con esto lo que tenemos que hacer es ir a la parte de la e dime digo que como siempre las de las culpas para mi siempre ¿por qué son de quién tienen las culpas? es así de siempre ¡el gobierno! ya 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 por cierto en la sandalilla se ha vuelto a comer a otro golemeo es un clásico vale y vamos a meter aquí las esencia storage de estas de esencia las metemos aquí y creo que con esto tenemos suficiente ¡ah! solo almacena 12 tipos en serio 12 24 36 no va a dar suficiente porque en realidad son más si humano falla ¿verdad? ¿qué acaba de pasar? ah, vale a ver dejadme que lo miro un momentito Soundcraft eran más de 31 eran más de ¿puedo ser mejor? sí por poco quizá me falta alguna pero bueno no pasa nada si en el caso de que necesite más las hago y punto pelota por cierto también me he hecho un estado of traveling que me sirve para utilizar esta vara y con esta vara me teletransporto a través de bloques y lo más importante me puedo teletransportar a través de en este caso travel anchors aunque está un poco desde cualquier sitio ¿veis? ahora mismo estoy aquí pues le doy y aparezco aquí mucho más rápido para viajar que de la otra manera pero bueno bien que voy a ir diciendo ahora que ya tenemos una forma de almacenar esencia ahora lo importante es meter la esencia ¿verdad? así que para eso tenemos una cosa llamada si me more no falla import 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 esencia es esencia import bus que es esto de aquí que esa característica puede estar necesitamos un difusión core necesitamos filtres de esencia tube un poco de hierro y unas jarritas vamos a hacerlo en un momento como tenemos por suerte el sistema de la play esto de los crafteos es peca esta minuta ¿vale? es peca esta minuta vale guardar no creo que tengamos ningún problema perfecto metemos dos jarritas al sistema y también necesitamos un filtro de esencia tube que se hace con un esencia y un bis filter aquí así que con esto va a entrar también perfecto con esto metemos y hacemos un esencia import bus es esto de aquí y como se me auto rellena la varita de puta madre vale ahora necesitamos cable 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 vamos a sacarlo de aquí mismo cable por favor sacamos de aquí mismo un poquito de cable y obviamente como en todo episodio que hago yo tengo que hacer cable y tirar cable maravilloso pero donde lo vamos a meter lo vamos a hacer justamente ve donde está el cofre dora por ahí exacto porque ya no necesitamos esto de aquí así que ahora mismo hago así perfecto ahí ahí y lo unimos perfecto puedo usarlo en el marcable pero como solo sé como sé que solo es un canal que es este de aquí me llega ahora en teoría en teoría ¿verdad? ahora en teoría es que me ha matado tantas veces que ya no sé si estoy vivo o no lo estoy de hecho podemos meter aquí aceleración card sí pues es lo que vamos a hacer vamos a meter uno aceleración card de hecho voy a pedir tres más ¿sabéis por qué? porque bueno así que vamos vamos a pedir tres aceleración card que no tardará mucho seguramente tendrá que hacer algún procesador o lo que sea porque eso no tarda mucho y cuando esté pues ya lo cogeremos del sistema le metemos una aceleración card y ahora lo que tenemos que hacer es meterle jarritas ¿qué jarritas? pues lo vamos a utilizar por ejemplo esta de árbol para que veáis cómo funciona le metes aquí una jarra y en teoría ahí ¿veis cómo desaparece todo en la esencia? ¿dónde va? al sistema de la Play of the Logistics ¿y cómo lo vamos a poder ver? pues con una cosa muy sencilla que es un esencia monitoring ¿verdad? ¿cómo era? ¿esencia monitoring? sí esencia espera que he puesto esenia porque claro como no me registra la T pues lo normal vale tenemos esencia terminal que es para ¿cuál servía para almacenar? ¿el conversion o el storage? ¿conversion storage o el esencia terminal? ¿es el esencia terminal verdad? el esencia terminal es para que saques de bueno para que veas cuánto hay en el sistema y puedes y puedes meterlo tanto a viales como a jarras perfecto justamente pues esto lo que necesitamos para esto necesitamos un diffusion core y un coalescente que madre mía los nombrecitos eso eso lo va a ser lo primero que voy a automatizar vamos porque es un dolor en el hígado eso no digo esencia de nuevo esta vez si me registra la T hay veces que sí hay veces que no es lo típico esencia terminal necesitamos un diffusion core que de hecho hicimos uno vale necesito un quicksilver drop que se hace pues con un quicksilver muy sencillito ahí metemos unos cuantos al sistema estos quicksilver pues parece que vamos a usar bastantes eh esencia terminal requiere entonces como he dicho puse un core se hace de esta manera oh necesitamos un core un formation o un annihilation el que no tengamos pues mira justo el annihilation era le damos a que autocrafte y que esto que trabaje el sistema eh hazlo tú hazlo tu sistema hazlo tú core y ahí está ya no nos lo ha hecho madre mía ves se lo pides y te lo hace y el otro es el coalescente ¿verdad? coalescente core que se hace en este caso con el formato efectivamente tojisi el core el core es lo que patrones si tienes un número limitado posiblemente vas a necesitar más de uno pero prueba primero conmigo ¿eh? ¿qué decías? el core tiene un número de patrones limitados pero que pruebe no sé no sé por qué me dices eso del core hola si son si son elementos de crafteo son elementos de crafteo no es el creo que te está refiriendo al knowledge clare ¿verdad? vale eso que más lo digo procesador debería estar haciéndose lo peor y efectivamente eso es lo bueno de tener tu crafteo sabéis que es automático pues ya que podemos ya que podemos me gustaría tapar esto por ahora de forma temporal repito temporal esto lo voy a decorar obviamente algún día stone 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 ¿dónde veo yo la piedra? hola y así tapamos esto porque estoy alto de me terminen los agujeros que una de mis tareas de hacer era limpiar agujeros pero nunca lo he hecho así que no me lo he dicho por ello vale esencia monitoring como ya tengo su esa arcana en terminal y creo que es suficiente con 3 lo que vamos a hacer es quitar este de aquí tengo 3.000 herramientas en el inventario en serio a ver cosas que no voy a utilizar ahora esto no esto tampoco esto sí esto tampoco madre mía tengo dos poños de mierda ahí y quitamos este de ahí ahí vale y ahora aquí vamos a subir un par de cablecitos eh eh y eh madre mía va a poner 3 cables soy un mago y si no me equivoco ahora este esta pantallita tan mona venga vamos únete al canal únete ahora veis ya me indica la cantidad de esencia que tenemos y aquí tenemos la forma de entrada de hecho no solo podemos usar el import que esto lo vamos a utilizar como método para que esto este golem de aquí meta saca la esencia del furnace y lo meta aquí dentro vale pero lo que vamos a hacer es meterlo de forma manual igual aunque suena muy mal lo sé sé muy bien que suena muy mal meter siempre suena muy mal así que a ver dame jarras dame jarras dame jarras por ahora lo vamos a hacer de forma manual eso es verdad de hecho no sé si se podía ahora que lo pienso voy de ar esto no lo sé en fin por ahora meterle toda la esencia a chorón y fuera a ver esto 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 todo a chorón venga 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 jarras fijaos que sencillo es tú ves aquí meter la jarras te la vacía y te mete la esencia dentro del sistema ¿veis? a que mola incluidas las que tienen etiquetas ¿veis? ahora lo mete la esencia ahí y ay miradco y ahora tenemos 390 de esencia de Aines y 300 y ciento y pico de árbol madre mía y con esto pues ya no tenemos que tener 2 millones de jarras por ahí tiradas efectivamente ok ¿qué opinas? la verdad que el logistic tiene cosas muy chulas sí pero bueno no te habías enemigo hasta ahora anda que no te he metido yo peña ¿eh? sí pero primero quería tener materiales de sobra hostia pero tan de sobra así que ahora que habría que hacer es coges una jarra vacía para que lo veáis y así ya me pongo ya a trabajar fuera de cámara para hacerlo ver alcalde ahora fijaos cogemos la campana de barras campana por favor aquí por ejemplo ahí va espero que no me grasee otra vez porque esto está a punto está muero muero que más necesitamos para ver lo que necesitamos para el arcane crafter arcane assembler necesitamos 64 fábricos vale pues ahora mismo vamos a hacer eso ahora le indicamos a nuestro amigo el golem que en vez de ir aquí le quitamos esto de aquí y le ponemos aquí de tal forma que ahora cualquier cosa que haga de hecho lo vais a ver ahora mismo necesito 16 mesas de crafteo ¿por qué no? que podría salir mal de hecho podemos auto craftearlos así que perfecto hacemos 15 mesas de crafteo porque ya tengo una en el inventario a ver ¿y por qué hay mesas de crafteo? porque tienen fábrico y como esto ya me lo sé pues soy un mago tienen 4 por 16 son 64 así que en cuanto se quemen estas mesas de crafteo de hecho tiene combustible fijaos lo que va a hacer el golem lo mete en la jarra y el líquido pasa al sistema de tal forma que ahora en el sistema pues tenemos todo esto ya produciendo ¡oh oh 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 oh! Anda que no mola Y ya lo tenemos todo dentro del sistema Todo lo que produzcamos en la sala Donde derretimos objetos Pasan directamente al sistema del Applied Y esto lo podemos reutilizar Simplemente, mira, seleccionas Por ejemplo, el de fábrico Le metes una caja de rovacía Y te la llena Perfecto, maravilloso Y luego hay otro aparato que te permite Hacer eso con un infusión Provided, que es esto de aquí Pero eso lo vamos a hacer ahora En un ratito Cuando haga este crafteo de aquí Pero como todavía necesito la esencia Pues eso, haré un cortecito Y ahora sí que sí, lo haremos en un momento Hola, hola, hemos vuelto Y como veis, tengo casi todo lo material Pues no me falta el Molecular Que se debería estar haciendo automáticamente por ahí ¿A que sí? Oh, vaya Ahora no quiere hablar porque es un puto Ahora mira, ya estoy diciendo una sacerdadito en car Es un puto, ¿no sabías? Vale, en teoría Tengo todos los materiales La verdad es que me estoy moviendo un poco loco con este mod No del tipo warp, no Sino porque es complicado Tienen mecánicas un poco raras Pero bueno, mientras se va haciendo esto No os preocupéis Esto está lo suficientemente estabilizado Para que no me pueda preocupar Voy a ir a hacer otras cosas mientras En teoría No, no va a hacer pum Sé que no va a hacer pum Olvídate Vamos a ver Necesitamos también un Knowledge Inscription ¿Vale? Porque necesitamos hacer de estos Que son Knowledge Scores Que en teoría Se ven para almacenar patrones De autocrafteo Dentro del Knowledge Inscriber Pero, espera un momento Si el Knowledge Score es el que almacena los patrones Como le digo yo Al sistema Esto requiere bis para hacer esto Eso ya lo sabe Cuando pilla la receta Ah, vale Vale Vale, vale ¿Ves? ¿Ves? Por eso lo hagan Tú prueba Nobles Venga, vamos a hacer Vamos a hacer cositas Entonces Primero hacemos un Knowledge Scraper Que es esto de aquí Muy sencillito de hacer Creo que tenemos todos los materiales Ahora no tenemos nada Ah, pues sí, mira Tengo todos ¡No me creases! Bien Es que ya no me fío Vale Knowledge Inscriber es esto Vale Esto Requiere un Knowledge Score Y esto parece que no se conecta A ningún tipo de Canal Vale Vale, vale, vale Muy bien Esto ya debería estar Uh, mira como mola Mmm Mola mucho lo que hay en la Asamble A ver como es A ver su interface Vale Ah, mira aquí Donde se almacena el BIS Y toda la pesca Muy bien Vamos a llevarlo a su sitio A su nuevo sitio Porque aquí Como habéis visto antes He hecho una sala ¡Ay! Déjame pasar tubería Y la podemos a poner Tal que aquí Porque como esto No es un multiblock Se puede poner así Vale Ahora Vamos a transportar cable ¡Qué bien! Otro episodio y más Haciendo cable ¿Cómo no? ¿Lo podría haber hecho Tocado en cámara? Sí ¿Lo he hecho? No Jejeje Estamos en la 15810757 Vale Ya sé que es negativo ¿Vale? No os preocupéis No me matéis por ello Sé que es negativo Y ahora voy a estar a 107 107 Oh mira Una cueva por el camino ¡Qué bien! 107 Mira Acerto Quartz Como si me importara Y ahora subir ¡Ajá! Madre mía Soy un experto tuneleando Soy el mayor experto tuneleador De mi casa Aquí Por aquí Y ahora falta tirar cable Así Con steel Y con el negocio Hay que tener cuidado Porque hay veces Que se me va la olla Y Y Y Como se me va la olla La maldita olla Malditos Microbloques ¿Por qué os mostráis? No os quiero ¡Fuera! ¡Caca! ¿Dónde están los facades? ¡Fuera! ¡Caca! Ahí Vale Que me dan lag Malditos facades Pues como me voy diciendo Como soy el mayor experto En cableados De mi casa No es la primera vez Que Me falta algún cable Por el camino Así que esta vez No va a pasar Vale Ahora esto Debería estar online En brevas A ver Estas online Estas online Estas online Estas online Bien Eso es importante Que esté online Vale Ahora que esto está online Le vamos a poner en la memoria card Y ahora vamos a ver Qué pasa Loaded settings Y ya se está almacenando El bis Sí Eh Funciona Eh No hice nada Funciona Vale Un segundito Ha pasado el segundo En fin Vamos a hacer un knowledge score Porque ahora es en cuestión No knowledge score No knowledge score Ya pero Pero seguro No te oigo Porque no te oigo Creo que ahora los catíteres Que está seguro Que ahora los arcane Y craft interminables Está llegando Porque yo lo dudo bastante Yo te digo Que solo hace una conexión Portal Estoy seguro Bueno si es así Hago otro A ver Seguro A ver Estoy seguro Lo y tuyo Vale Oh que le quiero Un vibran Quaz La primera vez Me pido uno de estos Eh Por lo que leí Bueno Ahora lo veremos Ahora lo veremos Vale Voy a hacer un crafteo Vale La varita está llena Le doy La varita se recarga Así que ¿Qué? ¿Cómo has dicho? ¿Cómo has dicho? ¿Perdón? ¿No te oído? ¿Qué? ¿Cómo era? Tarte un segundo ¿Cómo era? ¿Que necesitábamos a qué? A ver Ansel Abre un momento Aza monóicón Y vete a donde El BIS RELAY INTERFACE ¿Vale? Y explícame Que pone Detrás de mi multik Que está negrita Venga vale Lo voy a abrir Solo porque lo pide esto Vale Vale Le doy Este BIS RELAY INTERFACE Está haciendo Un placer Y con esto se recarga ¿No? No Digo En BIS RELAY INTERFACE Pasando la página Lo que pone detrás De memoria Este device Can only ¿Eso es lo que te digo? Pues está en tima Está mal hecho ¿Qué? Porque yo estoy Lincándolo a todo Vale Vale Pero ahora ¿Entiendes por qué te lo he dicho? Sí Vale Y ahora en teoría Con esto El Knowledge Inscriber ¿Y ahora qué? ¿Ahora le puedo decir a estas recetas o qué? A ver Vamos a ver ¿Qué es lo que necesitaríamos? Por ejemplo Los Difusion Core Por ejemplo Los cores Venga vamos a hacer primero los cores Esto lo pide mucho A ver Core, core, core Este No, no Esto no Este Este Vale No lo entiendo No lo entiendo Mucho O sea que Esto almacena patrones Normales ¿Verdad? O sea que Si yo vengo al Pattern Terminal Clásico Y le digo Crafteame Un Difusion Core No, no me deja O es un Procesamiento Aquí no hay ningún Shift Click Voy a probar Hacer un manual O eso se llama Inscriber Había uno que era Un Inscriber ¿No? ¿O es ahí? Sí, ya lo sé Pero ahí me dice Que peine Core normal A ver Formación Nosotros Paco y yo Lo estuvimos en el Skype Así que Ahora lo sacamos A lo mejor es un Procesamiento ¿Puede ser? Esperate aquí Ya voy A lo mejor es un Procesamiento A ver Estoy yendo Te tienes conectado A los procesadores ¿Eh? Que si te tienes Conectado a los procesadores ¿Cómo que si te tengo Conectado a los procesadores? No me lies Vale Vale Pues nada Tú sigue ahí Ya voy Este mod es complicado Vamos a ver Core No, pero aquí no es Aquí Si te lo sacamos Paco y yo Sí, seguramente Pero Eso A ver Eh ¿Era el diffusion En el que estaba haciendo O era el otro? Yo me confundo Con esto Sí Y no me crasea Crasear es puto Me va a crasear Ah, pues no Bien Ah, no Pues entonces Voy a hacer el cual estén Sí, venga Voy a hacer el cual estén Vale Ya, yo me voy Al sistema de la plug-in Volvemos a esto De patrones Y le digo Tú no Y ahora necesito El sal Y vale Ya vino De orden Y lo meto en conexión Vamos a probar con esto Hmm Porque no me No me Ahí Y ahora meto esto aquí No Así no es Mal Vale Así no se hace Voy a rayar Madre mía La que está liando Pollito Que me has hecho Hasta entrar Hmm Por cierto Saludos Desde aquí A A mi guadaña Que le ha hecho Mucho de menos Pobre guadaña Siempre será recordada Pues me voy a hacer Los mejores Porque no sé Cuál es cuál Y paso a dibujarlo Me está Ryan Si en el momento Aunque tengamos Lo básico Esto se hace En un momento Pero claro Vamos a ver Porque tengo problemas De carga En tu fase No lo entiendo Estoy muy OP Formación Formación Aquí A ver ¿Cuál es? ¿Cuál será? El formación Vale En teoría Pues como tengo que hacer Ver las recetas En manual Me voy a fastidiar Bastante Ya tengo Un momento ¿Estás encontrando Entonces las cosas ¿O no? ¡Ajá! Así es como se hace Vale Ya lo entiendo Ya está Hay que hacerlo manual Vale A ver A ver Si ya no funcionaría Entonces Vamos a verlo A ver Ahora si yo Por ejemplo Vengo aquí Al noblescore Igual Arcane Assembler Y le meto La bola ¡Ajá! Ahora puedo autocratear Coalescense Core ¿Verdad? Yo vengo al sistema Y le digo Hazme Un Coalescense Core Me lo va a autocratear ¿Verdad? Efectivamente ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, sí, sí! Autocrateo Ahora sí Autocrateo Con Soundcraft Conseguido ¡Al fin! ¡Me cago en todas las maneras! Claro Y es verdad Claro Tenías que usar Los normales Eso se me ha olvidado O sea Los normales Los metías aquí Pero necesitarás El conocimiento Y como ves Le puedes meter Ropas Para descuento Bueno Eso me da igual Sinceramente Lo tienes infinito Infinito Así que con esto Ya tenemos El autocrafteo De Soundcraft Conseguido Y ahora me toca Autocraftear todo Así que me va a tocar Un trabajo Fuera de cámara Muy rico Muy rico Porque en el siguiente Episodio Empezamos con La automatización Del Soundmonómicron Así que Chicos Ya sabéis Si os ha gustado El video de hoy Le podéis dar un like gratis Comentáis lo que queréis O posturno En la caja de comentarios Y que os la pique un pollo A Go Or No se parece Porque le invito Adiós No dices nada No dices adiós Adiós Adiós